La multitud no me parará, la enfermedad no me detendrá Yo pelearé hasta el final, el manto tocaré, el manto tocaré La multitud no me parará, la enfermedad no me detendrá Yo pelearé hasta el final, el manto tocaré, el manto tocaré La multitud no me parará, la enfermedad no me detendrá Yo pelearé hasta el final, el manto tocaré, el manto tocaré